Uno de los coanimadores más reconocidos por el público chileno es Pepe Yeruba, que compartió pantalla con Don Francisco por 12 años, hasta 1991, para la celebración de los 40 años de Sábados Gigantes. Fue un invitado especial, que participó activamente en este capítulo y recibió un reconocimiento por su labor. Sí, te sentiste como que el tiempo hubiera vuelto hacia atrás. Pareciera que aún no se remontan el tiempo. Vuelve atrás y hay tantos recuerdos hermosos, tantas cosas bellas y lindas que pasamos aquí cuando se hacía gigantes, con tanta fuerza como se hace hoy, pero hace 11 años atrás. El tiempo pareciera que se detuvo durante todos estos años y hoy me parece que estuvimos en un ensayo del programa, estamos al aire como cualquier sábado. Fantástico, me gusta. Así vamos a seguir y va a seguir participando porque ahora va, Vivi, tengo entendido, va la persona que va por el otro automóvil. Por supuesto, pero antes tenemos reconocimiento también para Yeruba. ¡Esto! ¡Tantos años! Al final estoy yo, este lo tengo que dar yo porque fue mi compañero de tantos años, sigue para las fotos. Muchas gracias, Mario. Qué lindo, qué lindo, qué motivo. Yo quería escuchar tu mano y creo que muchas veces el apretón de manos y el abrazo de dos personas no es necesario decir nada más. Así se refuerza la amistad y el compromiso de verdaderos hombres y de verdaderos compañeros de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabi. Gracias. Gracias, Gabi. Gracias.